Mañana tenemos un día especial, el Día del Trabajador y la Trabajadora. En realidad nosotros siempre este día tenemos un agasajo para cada uno de ellos y bueno, estamos justamente dentro de un contexto en el cual tenemos que remarcar hoy más que nunca la posibilidad de tener un trabajo y un sueldo digno, que eso es lo más importante. Eso en este momento y ligado al sindicato de alimenticios en cuanto al panorama laboral, ¿cómo está? Bueno, nuestro sindicato hace apenas un par de semanas terminó de cerrar las paritarias 2023-2024 que fueron siempre prorrateadas, cada dos meses nos sentamos y ahora ya comenzando, preparándonos para el comienzo de las nuevas paritarias. En realidad el último cierre fue bastante complicado porque aunque se diga que las paritarias son libres, en realidad hay un techo en el cual fue imposible superar, así que quedamos todos embarcados dentro de ese marco. ¿Mañana estarán en Venado? Mañana sí, la CGT convoca una movilización, en realidad es un acto, no una movilización, y bueno, nuestra filial está en Venado Tuerto, así que vamos a participar ahí en Venado Tuerto invitando a todos los compañeros y compañeras que se quieran acercar. Y fundamentalmente lo primero que tenemos que festejar es que tenemos trabajo, pero bueno, viendo que mañana es un día tan especial para nosotros, también es especial porque nos encuentra, en vez de estar comiendo un asado con la familia, tenemos que estar convocándonos en Venado Tuerto, justamente por un reclamo hacia el gobierno nacional y vaya también para el provincial, porque más allá de que tenemos paritarias libres y que estamos manejando el tema paritario, tan mal no nos va, pero también nos atrae otras cosas a las cuales estamos preocupados, como es la obra social, como es la caja de jubilaciones de la provincia, o sea, no solamente la paritaria es lo que nos preocupa, sino, te repito, esa enumeración de cosas que hice que no nos parece siempre, es decir, siempre pagamos los trabajadores y trabajadoras esos derechos que por ahí tanto nos costó tener. Vos fijate que es ilógico que quieran meter mano a la caja de la provincia cuando Nación le debe una fortuna de dinero a la provincia y nadie se preocupa por traer ese dinero a la provincia, digamos, ¿no? Gracias por ver el video.